Sí, bueno, una de las buenas noticias del buen proyecto fue una que presentó el Frente Renovador sobre que nosotros veníamos desde el año 2012 que veníamos luchando por las oficinas de telefónica en General Rodríguez, como así también de Gasband, y bueno, ahora hay una ley nacional que es obligatoriedad que tienen que tener oficinas de telefónica, así que el Frente Renovador presentó un proyecto por el cual sí hemos aprobado, eso es una de las grandes cosas muy importantes para el distrito, ya que hay mucha gente que no puede viajar por reclamos y todo eso, que después iremos por la oficina de gas también, así que ese es un buen proyecto que presentó otro bloque, pero no dejamos de ponernos contentos por tal motivo. Después el bloque del Partido Socialista hizo un proyecto de comunicación sobre, se habían reunido con los vecinos de Parque de la Argentina, hay una obra de cloacas y de agua y aparentemente está parada y los vecinos se reunieron con los concejales de socialismo y como hoy no estuvieron en la sesión me pidieron si yo lo podía leer yo, lo cual lo leí, fue aprobado también para ver el motivo por el cual se detuvo la obra, en qué condiciones está, cuándo se va a seguir, la contención de los trabajos de realizar, cuándo lo van a iniciar, el monto que salió, así que es una comunicación muy importante, la cual en la brevedad nos contestarán y este fue un proyecto importante que presentaron ellos. Esto, digamos, se le está dando visibilidad a un proyecto que anteriormente no se le dio, porque es común que estas cosas aparezcan en un cartel, que estén puestas, así, digamos, eso es lo que están pidiendo. Sí, sí, y bueno, también justamente los carteles abundan, los carteles abundan de las obras que se están realizando, pero después vamos a contestarlas y no son tan así. Por ejemplo, nosotros hace aproximadamente un mes presentamos un proyecto sobre la ruta 24 que va al Sommer, hay un cartel enorme del dinero que salió a hacer la ruta 24 y sin embargo empezaron y nunca la terminaron, todavía no fue contestado de parte de la provincia de ese proyecto que mandamos nosotros y sin embargo la ruta, los pedazos que hicieron se volvieron a romper, no terminaron la obra porque debieron terminar hasta la puerta del hospital, no se terminó haciendo, así que hay un cartel enorme que hasta el cartel ahora se está rompiendo todo, ayer pasé y vi que estaban colgando las chapas, así que carteles hay mucho, pero obras inconclusas muchas. ¿También se aprobó un proyecto inmobiliario? Sí, es la compra, el municipio es la compra de una propiedad en la calle Belgrano 1088, si bien cumplimentó todos los pasos legales sobre lo que pide la ley orgánica de las municipalidades en su artículo 156, los pasos están cumplimentados como corresponde, yo pedí, si bien salió todo por unanimidad, yo pedí que permanezca en carpeta porque estaba esperando una información que todavía no me llegó, pero fue aprobado por el resto de los concejales presentes. Está bien, digamos, legalmente está todo en orden, simplemente es pedir un informe. Sí, legalmente los pasos están cumplimentados como corresponde, los responsables del área ya dieron su visto bueno, han venido de la misma policía a la provincia a mirar la casa que va a ser la comisaría de la mujer, legalmente está todo complementado, simplemente a título personal estoy esperando una información y por eso pedí que quede en carpeta, pero los pasos legales están y salió la compra de la propiedad que también están, no hay que dejar de reconocerlo, están también las ofertas inmobiliarias que fueron hechas, así que los pasos están completos. ¡Gracias!